Vamos a saludar a nuestro segundo invitado de esta mañana, hablamos con el médico rural, vicepresidente de la convención constitucional, Gaspar Domínguez, a quien le damos la bienvenida, vicepresidente, ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, y aquí estamos con Arte Energía para trabajar esta semana. Sí, el gusto es para nosotros, vicepresidente. Bueno, comentábamos hoy día en la mañana que hoy culmina el plazo para patrocinar aquellas iniciativas populares de norma que están ahí en el sitio web que dispuso la convención constitucional, iniciativas.chileconvención.cl, para quien quiera y pueda hacerlo. Un proceso que, de acuerdo a la voz de algunos convencionales, cumplió finalmente con el objetivo que era que la ciudadanía participara también con sus propias propuestas. ¿Cuál es la evaluación que hace respecto de lo que fue este proceso? Bueno, la verdad es que si vemos estos números, tenemos más de 50, casi 60 iniciativas populares ya ingresadas, hechas por la ciudadanía. Tenemos más de 2 millones de patrocinios, más de 850 mil personas que se inscribieron en la página. La verdad, a mí me parece que esto es una historia de participación sin precedente en Chile. La única actividad similar que tenemos para comparar es el proceso constituyente que se hizo en el gobierno de Michel Bachelet en el que participaron alrededor de 300 mil personas. No hay otra instancia similar para comparar. Y la verdad, a mí me parece que es una participación muy, muy importante, muy significativa, y sobre todo, que es un tipo de participación que vino para quedarse. Porque yo espero que la nueva constitución incorpore mecanismos de democracia directa que permitan que la ciudadanía pueda también hacer, por ejemplo, iniciativas populares de ley. Vicepresidente, bueno, hay quienes, actores políticos que han tenido, bueno, hay que decir que de las cerca de 2.800 iniciativas que se presentaron en la plataforma, hay actualmente 64 que cuentan con los 15.000 patrocinios que se requieren. Hay un número también importante de iniciativas que están bastante cerca de conseguir estos patrocinios y que probablemente se suman durante la jornada de hoy, donde mucha gente probablemente vaya a participar para que también sean parte de la discusión ahí en la convención constitucional. Pero hay quienes sostienen que quizás a este proceso le faltó un poco más de difusión, le faltó un poco más de, por así decirlo, publicidad dentro de la propia ciudadanía, porque varias de estas propuestas que, por ejemplo, ya consiguieron 15.000 apoyos están relacionadas con grupos de poder o de interés que finalmente contaban con los recursos para hacer sus propias campañas, su propia difusión y finalmente de esta forma llegar a las 15.000 firmas necesarias. ¿Cómo ha visto también ese tema, considerando que a lo mejor hay temas muy importantes que se presentaron dentro de la plataforma que por esta misma poca difusión lamentablemente no van a poder ser parte del debate, por lo menos a través de estas iniciativas populares? La verdad es que yo considero que desde los recursos que tenemos en la convención lo hemos transmitido por todas las redes sociales, por la página web, hemos aceptado cada una de las invitaciones que tenemos a medios de radio como este, por ejemplo, y allí hemos contado todo. Pero hay una realidad que va más allá de nosotros, más allá de los medios, que tiene que ver con que en Chile la participación política en las elecciones es baja. La última elección votó poco más de la mitad del padrón y de ahí para atrás un poco menos de la mitad del padrón. Entonces, la verdad es que en un proceso constituyente que dura un par de meses no vamos a revertir esa situación ni cambiarla. Lo que sí yo creo es que estamos de alguna manera produciendo una nueva forma de hacer ciudadanía y hay muchos buenos ejemplos en donde la sociedad civil organizada, con pocos recursos, se organizó y propuso una iniciativa popular de norma. Por ejemplo, yo he visto en las ferias a una iniciativa que se formó con muchos comités de vivienda, promoviendo que firmen una norma de vivienda, y esa norma de vivienda fue de las primeras que alcanzó a los que hicieron el patrocinio, que salió desde los propios comités de vivienda con las personas pidiendo patrocinio en las ferias. Entonces, por cierto, que hay ejemplos de todo. También me pasó que he visto, por ejemplo, en YouTube, viendo videos que aparece promocionando, es decir, alguien pagó publicidad para iniciativas de norma, que yo le hice el seguimiento a una el otro día y no he pillado la firma. Entonces, hay realidades muy disímiles. Algunos que invierten plata en campaña, otros que no invierten plata en campaña. Lo que yo creo, y que vale la pena resaltar, como te decía recién, es que estamos, de alguna manera, ensayando una nueva forma de participar y yo espero que venga para quedarse. Vicepresidente, bueno, durante los últimos días lo hemos visto a usted, también a otros convencionales, integrantes de la mesa directiva. Poner énfasis, y hay que decirlo también, gastar un poco de tiempo, del poco que tienen ahí en la convención constitucional para explicar y calmar ánimos dentro de ciertos sectores que se pusieron bastante nerviosos, hay que decirlo, a partir de algunas noticias que surgieron de la convención constitucional, particularmente lo que ocurrió en torno al poder judicial. También ahora, a partir de este debate que se está dando en torno a si es que el parlamento debiese avanzar a un parlamento unicameral, bicameral. También, nuevamente, varias de estas informaciones rodeadas de desinformación, valga la redundancia, también con un poco de noticias falsas en algunos casos. ¿Cómo ve ese tema? Porque parece ser un cuento de nunca acabar dentro del trabajo de la convención constitucional. Efectivamente, a mi juicio ha ocurrido que ha habido sobre reacción a alguna materia, probablemente por no conocer bien cómo es el flujo de la norma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual. Tenemos actualmente en la página de la convención, si ustedes ponen chileconvención.cl, documentos, iniciativas de norma, y escriben propiedad, van a ver que hay seis iniciativas de norma que hablan sobre la propiedad. Y en una de las comisiones, hace algunos días, una de estas normas que hablan de la misma materia, pero que son normas hechas por distintas personas, se rechazó. Entonces, ¿cuál fue el titular? Se rechazó propiedad privada. Entonces, muchas personas, genuinamente, por no leer quizás la bajada de la noticia o quedarse con el titular, ¿qué fue lo que dijeron? La convención constitucional eliminó la propiedad privada. Miren qué cosa más absurda. Y habiendo seis iniciativas que tocaban la misma materia, habiéndose eliminado una y quedando la otra cinco disponibles por discutir, este fue el comentario. Entonces, a mi juicio, eso es un acto de desinformación o de fake news. Porque si bien es verdad que una comisión votó en contra de la norma de propiedad privada, por la manera en que se cuenta, puede generar en la persona que está escuchando o leyendo el titular, que efectivamente la convención constitucional quiere eliminar este derecho, que por cierto es un derecho que está en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derecho Humano, no una cosa que vengamos a que inventar la rueda. Entonces, efectivamente creo que para poder compensar esta falta de información, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por comunicar más y comunicar mejor, para poder de alguna manera enfrentar estas situaciones de desinformación que son inevitables y que van a seguir ocurriendo. La presidenta María Elisa Quinteros, cuando conversó con nosotros, también dijo algo similar respecto de que iba a ser uno de los énfasis puestos de la nueva mesa directiva de tratar de mejorar la comunicación tanto interna como externa de la convención constitucional. Pero también está esta realidad que sabemos choca con esto y que es la falta de recursos, que es algo con lo cual la convención ha tenido que lidiar desde el inicio, producto del poco respaldo que han tenido particularmente de esta administración. ¿Cómo ve eso dentro del próximo curso, que va a comenzar el próximo 11 de marzo, tanto con el presidente Gabriel Boric, como también con el propio Congreso que viene a futuro respecto de esta posibilidad quizás de acceder a mayores recursos que permitan un mejor trabajo de la propia convención? Efectivamente, yo comparto el diagnóstico de que los recursos son muy escasos. Yo quiero poner un ejemplo. Yo vivo en la región de Los Lagos, en la provincia de Palena. Y para llegar a mi casa que está en Palena, uno tiene que llegar desde Chaitén. Y el camino de Villa Santa Lucía en Chaitén hasta Puerto Ramírez en Palena son varios kilómetros y están pavimentando ahora 33 kilómetros. Un proyecto de pavimentación de 33 kilómetros en la ruta Chile 235, CH235. Y solo por poner un ejemplo, el funcionamiento de la convención para todo, todo el año 2021 es equivalente al costo que salió pavimentar 10 kilómetros de esta ruta que te cuento. 10 kilómetros. Solo que el pavimento después de 12 años hay que echarle una mantención porque se deteriora. Nosotros esperamos que la Constitución dure más de 12 años. Entonces, efectivamente, con el presupuesto que representa el 12,5% de la Cámara de Diputados para el mismo año 2021, yo tengo la impresión y la certeza de que los recursos han sido escasos y que de alguna manera lo que hemos tenido que hacer ha sido administrar pobreza, por decirlo franca y derechamente como es. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea con los recursos que haya, cumpliendo los plazos, porque lo más importante es entregarle a los pueblos de Chile un proyecto de Constitución. Y efectivamente, en marzo vamos a tener un cambio de gobierno en una etapa bastante avanzada ya del proceso constituyente, pocas semanas antes de empezar la armonización, donde ya se va a acabar la votación de normas. Y la verdad, yo no espero ni aspiro a que las condiciones cambien significativamente porque el proceso ya va a estar muy avanzado también. Y la verdad es que, independiente de si vaya o no cambiar la mano, que eso, por cierto, es algo que depende del Ejecutivo, nosotros tenemos una tarea clara, independiente, y sea quien sea que esté en el Ejecutivo, nosotros vamos a sacar la pega adelante, porque para eso estamos mandados. Estamos conversando con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, a propósito del trabajo de la Convención, el hito que se cumple durante esta jornada, que es el plazo para patrocinar aquellas iniciativas populares de norma que han sido presentadas y que están dispuestas en el sitio iniciativas.chileconvencion.cl. Vicepresidente, hagamos un poco de pedagogía, aprovechando esta plataforma que da la radio para aquellos auditores y auditoras que no tienen muy claro como este proceso, que a lo mejor puede ser un poco enredado para algunos y que por lo mismo eso es caldo de cultivo para que finalmente prime la desinformación y también las fake news a la hora de leer un titular e interpretar finalmente algo totalmente equivocado a la realidad. ¿Qué viene ahora en el trabajo de la Convención Constitucional y cómo va a ser este proceso finalmente entre esta discusión inicial que se está dando ahora a nivel de comisiones, hasta cuando ya veamos las primeras normas que finalmente van a estar contenidas en la próxima Constitución? Está muteado, vicepresidente. Perdón, hasta hoy, 1 de febrero, se pueden ingresar las normas ciudadanas, pero también las normas de los propios convencionales. Hoy se cierra el plazo total de ingresar de normas. O sea, todas las iniciativas que se van a discutir, que estimamos que van a ser alrededor de 800, se ingresan el día de hoy. No habrá más plazo. Y de aquí en adelante es solamente discutir, discutir y discutir distintas normas, y algunas van a ir quedando atrás, otras se van a ir de alguna manera, por ejemplo, se va a borrar una norma, pero se le van a sacar algunas frases y se le van a poner a otra. Entonces vamos a ir discutiendo, haciendo indicaciones. Indicaciones es cuando se cambia parcialmente el contenido de una norma. Y cuando desde las comisiones se acepten las normas y se aprueben por mayoría, la norma sale de la comisión y se va al plenario, que es el espacio donde están los 154 convencionales. Y en este espacio se vota. Si se aprueba con más de dos tercios, es decir, con más de 103 votos, esta norma se va como norma aprobada directamente al documento final. Si no logra los dos tercios, esa norma se devuelve a la comisión. En la comisión se tiene que modificar y cambiar algunos aspectos para enviarla en una segunda oportunidad al pleno. Si en esta segunda oportunidad en el pleno se acepta, es decir, tiene más de 103 votos, se toma y se envía al documento de norma aprobada. Si no pilla los 103 votos en esta segunda oportunidad, la norma se elimina. Entonces, de alguna manera, esta semicircularidad genera que las normas tengan que estar yendo del pleno a las comisiones, yendo y volviendo hasta lograr los amplios consensos que se requieren. Y finalmente, todas las normas que van a estar aprobadas en este documento final de norma aprobada, hay que ordenarlas, porque finalmente van a ser normas que van a venir desde distintas comisiones. Es como cuando uno hace un trabajo en grupo para el colegio, para la universidad, y distintos estudiantes escriben distintas partes del trabajo. Entonces, las últimas semanas, que van a empezar a finales de abril hasta junio, va a haber una comisión que se va a llamar de armonización, que es la comisión que va a tener la tarea de juntar, pegotear todos estos artículos, de alguna manera darle cierta redacción y estilo armónico, para que estemos a finales de junio terminando la propuesta de constitución. Esto también es para las iniciativas populares de norma, porque a lo mejor alguna persona puede pensar que porque consiguió los 15.000 patrocinios, esa iniciativa va a estar en la próxima constitución, o también tiene que seguir todo este proceso que usted describió. Así es, de hecho, existen iniciativas de norma que tratan la misma materia en sentidos distintos. Hay iniciativas de norma, por ejemplo, que plantean derechamente el derecho a elegir de las mujeres sobre su propio cuerpo, atendiendo u orientando probablemente un principio que puede habilitar el aborto, y hay iniciativas de norma que tienen que ver con justamente lo contrario. Entonces, la democracia directa que se manifiesta a través de esta iniciativa de norma nunca va a reemplazar la deliberación y la discusión. Entonces, efectivamente, estas iniciativas que ingresan pueden, por ejemplo, mezclarse, fundirse con otras, y siempre va a haber discusiones que pueden modificar algunos aspectos. Vicepresidente, sé que ustedes han dicho en reiteradas ocasiones que están trabajando con el plazo que finalmente establece la Constitución para el desarrollo de la Convención Constitucional, que el cronograma está dispuesto de tal forma para que finalmente se pueda cumplir con ese plazo requerido. Pero tampoco es secreto que al interior de la Convención les gustaría tener mucho más tiempo para poder deliberar y discutir la importancia de cada una de estas iniciativas, de estas normas, con el tiempo debido y la reflexión necesaria. ¿Usted considera que debiesen tener algunos meses más de trabajo al interior de la Convención? Mire, esa es una consideración que en el caso de definirse debe hacerla primero con una deliberación amplia de la Convención, y segundo, una decisión que no tomamos nosotros. Esta es una decisión que toma el Parlamento y una discusión que tendrán que tener ellos. La verdad, con la Presidenta estamos haciendo todos los esfuerzos por seguir el cronograma al pie de la letra. Hasta el momento no nos hemos atrasado ni un día, ni siquiera uno, y vamos a seguir en esta línea. Ahora, por cierto, este cronograma y estas normas no están escritas en piedra. Entonces, eventualmente, si el mes de junio o en algún momento los parlamentarios definen que sería razonable tener seis meses más o lo que fuera, bueno, por cierto, habrá que discutirlo que nada está escrito en piedra. Pero estamos haciendo la pega para terminar en los plazos y hasta el momento hemos cumplido todos los plazos que nos hemos impuesto. Es decir, vamos al día con los plazos establecidos. ¿Y está pensado algún tipo de instancia donde la convención con el Congreso se reúnan, por ejemplo, para hacer este tipo de evaluación de que ustedes comentar como no está previsto por ahora? No existe ninguna acción de ese tipo en el cronograma, tenemos las acciones propias de la deliberación interna, la discusión, la armonización y la votación. No tenemos ninguna instancia para reuniones protocolares, no tenemos instancia para reuniones con otros poderes del Estado porque el tiempo nos apremia. Entonces, no podemos sentarnos, imagínate, ocupáramos dos semanas sentarnos a conversar con el Congreso y finalmente se define que los periodos se van a mantener igual. Van a ser dos semanas menos de trabajo. No tenemos tiempo, estamos contra reloj haciendo todo lo posible para sacar la pega en fecha y yo tengo esperanza de que lo vamos a lograr porque hasta el momento hemos cumplido con todos los plazos. Vicepresidente, por último, durante las últimas jornadas han surgido algunas voces al interior de la convención, algunos convencionales con un trabajo crítico respecto al trabajo, particularmente una columna que publicó el convencional Patricio Fernández en el mostrador hace un par de días donde habla de la existencia de un desorden grande al interior de la convención que abunda el cansancio, la dispersión, que no se ha conseguido estructurar una coordinación política y que si bien hay buenas razones para la desazón, de todas formas él hace el punto, el convencional Fernández, de que la importancia de este reto y este desafío es tal que no hay esfuerzos por escatimar, es decir que hay que seguir adelante, pero hace un diagnóstico crítico, sin embargo está con la conciencia respecto de que de todas formas hay que sacar la pega en el tiempo establecido. ¿Usted comparte esa mirada? Efectivamente, hay muchas dificultades y desafíos. Aquí hay muchas personas que por ejemplo estamos trabajando 12 horas al día en el palacio, que llegamos a las 7 de la mañana, nos vamos a las 8, 9 de la noche, gente durmiendo poco, ahora por ejemplo como vence el día de hoy la iniciativa de norma, ayer hubo decenas de convencionales trabajando hasta alta hora de la madrugada para poder ver hasta el último detalle de las normas que estaban ingresando. entonces efectivamente hay mucho trabajo, eso implica necesariamente también mucho cansancio, pero es como cuando uno tiene un examen en la universidad, antes de cuando se va acercando tu examen de grado en la Universidad de Chile, los estudiantes, bueno, estudian, estudian y están semanas y meses estudiando hasta tarde todo el día y eso implica sacrificar por ejemplo parte de la vida privada y otros aspectos y aquí tengo la impresión de que es muy similar, estamos con plazos establecidos que todos queremos cumplirlos para hacer la pega bien y eso implica, por cierto, sacrificios personales, tener menos tiempo para la vida familiar, para la vida de pareja, para el ocio y la recreación, son cosas que lamentablemente vienen con este proceso, no podemos evitarlo, pero de alguna manera implica que estamos dando el 100% para poder sacar esto adelante y eso a mí me tiene muy esperanzado y como te decía recién, el hecho de que los plazos hasta la fecha estén cumpliéndose de manera precisa me hace prever que vamos a lograr terminar todos los plazos que están establecidos. Vicepresidente Gaspar Domínguez, muchas gracias por haber tenido el tiempo dentro del poco tiempo que tienen ahí en la convención para conversar con nosotros. Que tengan un buen día. Muchas gracias, que tengan un excelente día y estamos viendo.